¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mundo Turco. Deniz Baizal y el guapo actor Aras Bulut juntos en un nuevo proyecto. Pero antes de saber de qué se trata te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, ¡empezamos! Estamos hablando de la película Milagro en la celda 7. Para este rodaje se habría pensado grabarlo en Estambul y Mugla todo este verano y así tenerlo listo para estrenarse este 11 de octubre. La película también tendría como protagonista a la pequeña actriz Nisa Sofía Aksongur quien interpretará el papel de la hija del protagonista. Estamos hablando de la hija de Aras Bulut y el personaje femenino será interpretado por la hermosa Deniz Baizal. La actriz reconocida por la novela turca, la señora Facilet y sus hijas, que dará vida a la maestra y cuidará de la pequeña. Bien, como les dije, esta película se trataría de una adaptación de una película coreana que nos narra la historia de un padre que tiene retardo. Este hombre será acusado injustamente de un crimen que no cometió. El único deseo de este hombre es poder volver a ver a su hija. Ya una vez en prisión, en la celda número 7, por circunstancias de la vida, salvará la vida de un poderoso jefe de la mafia. Este capo mafioso, en agradecimiento, le regala su libertad usando sus influencias y ayudando a este padre a reencontrarse con su hija, teniendo un final feliz. Estaríamos hablando de la versión coreana. Ahora para la versión turca, solo nos toca esperar hasta el 11 de octubre que sea su estreno. Déjame en tus comentarios qué te parece esta historia, si es que te gustaría verla y si es que al mismo tiempo, qué es de que Deniz Baizal y Aras Bulut hacen una bonita pareja. Nos vemos en un próximo video y no olvides de suscribirte. Comparte este video en tus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.